bueno como limpia a Liguel no? las maneras de deshacer cuidado, eh, porque decimos como una anaconda, tío, para qué creen Tengo la ultra bomba ¿Está esta mena por las minatas? Está muerta ya y le siguen nada ¡Viva la pirata! ¡Viva la pirata! ¡Viva la pirata! ¡Target destruido! Vale, tiros No está el detecto ahí, ¿qué conoces? Ahí hay tiros, ¿eh? Abajo En el pitado ¡Viva la pirata! ¡Viva la pirata! Vale, genial ¡ harder para descargar! ¡Másaces de Hasan! ¡Viva la pirata! ¡Viva la pirata! ¡Viva la pirata! ¡Pyton! ¡Pyton! ¡Hay otro Pyton! ¡Está yendo! ¡Dale a mi! ¡A siete! ¡Y después al cero! Estas ganas ya, tancadas tú, me tienes más cudo. ¿Han visto como el plan que le he pegado? Por ahí están los escudos, eh Se ha quedado turbida La veo Estoy saneando Que te vayas, que te vayas Que te crea el bar sobre Jesucristo, no te vayas Que te crea el bar sobre Jesucristo, no te vayas Una conda aquí Una conda guante, eh Voy a escanearla La está andando Está escaneada No me quiero volar a la conda, bueno Yo volar a la conda Me hayas tumbado los escudos y me voy a quitar mi vida, ¿sabes? Sí, tío, pero ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas, que te quiero hablar sobre esto, ¿listo? Voy a chavar con ella Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Target destroyed ¿Dónde vas? ¡Scan detectado! ¡Ultur! ¡Guante! ¡Venga! ¡Caneándola! Pues... Cambio de planes Ahora voy allá ¿Estás cargada? ¿Estás cargada? ¡El Hacampa ingresó en esa! Ya vamos a toda la que me echó a mi bolillo ¡Ay everyval! ¡Ay voy! ¡Ay! ¡Ay dios! ¿Por qué no voy a dejar de llamarte? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! 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 ¡Yo también! Y hay una... ¡Una! ¡Uff! ¡Uff! ¿Esto qué es tío? ¡Esto sonaba canal! Esto parece una zona de conflicto. Una Vulture Wanted que es la que de antes. eh no, no veo tiempo, ya no veo tiempo, prefirí ir a por la anaconda escaneandola y escaneaba, 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 escaneaba tiempo y iba a tomarla y tengo una byton ährtiously, escaneaba, 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 escaneaba recupera el escudo primero eh, pues lo he en todo en sí además destiné a la policía, ahí estáis, cantándola, que sí, que no, te voy a hablar Aguarte que no me muento Va a que le ataca Me ha traído otra vuelta, sí Es una ala de dos Es una ala de dos La estoy escaneando Escaneada Y escaneada Y tocada El Fipi Lele El Fipi Lele El Fipi Lele ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Me encanta! ¡Tad aquí te queremos mucho! ¿Es el h? ¿No hay alguna? 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 ¿Qué tal H? Python, 1 dead. ¿Qué tal H? ¿Qué tal H? ¿Están bajando? ¿Están lineándola? ¡Ay, ay! ¿No?